Me han dicho que no me quieren y de veras no lo siento Me han dicho que no me quieren y de veras no lo siento Por donde quiera que vayas, tengo un mar y asiento Por donde quiera que vayas, tengo un mar y asiento No me puse la mano ni mi acaricio del pelo No me puse la mano ni mi acaricio del pelo Que mi mujer tiene olfato y a lo mejor puedo leerlo Que mi mujer tiene olfato y a lo mejor puedo leerlo Mirando al alto del cielo, la estrella yo buscaba Mirando al alto del cielo, la estrella yo buscaba Al volver la vista al suelo, la vista a mi lado estaba La apuntó a mi lado al suelo, la vista a mi lado estaba Por donde quiera que vayas, tengo un mar y asiento del pelo No me puse la mano ni mi acaricio del pelo Que mi mujer tiene olfato y a lo mejor puedo leerlo Que mi mujer tiene olfato y a lo mejor puedo leerlo No me puse la mano ni mi acaricio del pelo Que mi mujer tiene olfato y a lo mejor puedo leerlo Que mi mujer tiene olfato y a lo mejor puedo leerlo ¡Suscríbete al canal!